En otras noticias que han trascendido en las últimas horas, le damos a conocer que el ex oficial de la Policía Nacional, Mauricio Herrera Hernández, acusado por Estados Unidos de actividades de narcotráfico, fue detenido por las autoridades ya de Estados Unidos, por las autoridades antidrogas norteamericanas. Esto se llevó a cabo el miércoles 12 de febrero, de acuerdo a los documentos de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Herrera Hernández está acusado de dos cargos criminales, de apoyar el narcotráfico y uso de armas en el trasiego de drogas, según la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. El ex oficial será presentado por el abogado Michael Martín y fiscal acusador Jason Richman. Los informes señalan que Hernández Pineda se entregó a las autoridades estadounidenses y lo hizo en el aeropuerto de Guatemala. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que el ex oficial Hernández Pineda es primo de Tony Hernández, pero aquí las autoridades lo niegan. Repito, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que el ex oficial Hernández Pineda es primo de Tony Hernández, pero Casa de Gobierno refuta el parentesco del ex oficial con la familia presidencial. Pero ya se ha entregado Mauricio Hernández Pineda a la justicia estadounidense, acusado por el delito de tráfico de drogas y además, según el reporte, por el uso de armas en el trasiego de drogas. Esos son los delitos que él está en este momento enfrentando en la justicia de Estados Unidos.